No me preguntes como es ella, ah, porque no sé qué responder, ah. Es como dulce de cereza, con la apariencia de mujer. Ella se mete en mi cabeza poco a poco, ella me está volviendo loco, 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 loco. Ella se mete en mi cabeza, ella me está volviendo loco, 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 loco. Ella se mete en mi cabeza, ella me está volviendo loco, 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 loco. Ella se mete en mi cabeza, ella me está volviendo loco, 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 loco. Ella me mata y no me mata, y no me quiero defender. Ella se mete en mi cabeza, ella me está volviendo loco, 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 loco. Ella se mete en mi cabeza, ella me está volviendo loco, 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 loco. Ella se mete en mi cabeza, ella me está volviendo loco, loco. Ella se mete en mi cabeza, ella me está volviendo loco, 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 loco. Ella se mete en mi cabeza, ella me está volviendo loco, 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 loco.